Hola, me llamo Efraín Amaya, soy compositor y director, pero sobre todo soy venezolano. Quiero unir mi voz a la de mis colegas músicos y a la del pueblo de Venezuela en contra de la represión y el atropello de los derechos humanos que se vive en Venezuela. Estamos organizando una serie de conciertos en apoyo a la paz, la justicia y la libertad. El primero de estos conciertos será en la ciudad de Filadelfia. El domingo 18 de mayo a las 7 y media de la noche en el Meeting Hall de la Universidad de Temple en el cual, junto al maestro Luis Viaba, estaremos dirigiendo una orquesta de voluntarios llevando nuestro mensaje. Te esperamos. Gracias.